Porque, obviamente, tu presencia generó polémica y el jurado opina. A ver qué opinó el jurado de Maric Zavalli. A ver si tenemos la nota. Ay, a ver. ¡Guau! Es para parte de atrás. ¿Tienes nervios? No, me gustó. No siento nada, nada. Estoy como si estuviese en casa. Bien. ¿Con la bomba cómo te lleva? Genial, es una diosa. ¿Estás con todo? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos a Maric, señores! ¡Vamos, bomba! ¡Vamos! ¡Vamos! El aplauso para presentar al señor Facundo Arrigoni, a la señora Gladys, la bomba tucumana, y a la señora Maric Zavalli. Y por su piel de canela, es por su cuerpo tonado, que se enamoró. ¡Cachaca, cachaca, 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 cachaca! ¡Vamos, bolera! Maric Zavalli, se nota que estudiaste en el Colón. Sí, claro, claro, claro. ¡Claro, claro! ¡Mira qué bien! ¡Muy bien, Griselda! Sí, claro. Sí, se nota en las posiciones, se nota en la formación y la cancha en el escenario, así que estuviste hermosa también. ¡Vamos! 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 Bienvenido a Maricza, me encanta que estés acá, una participante para el año que viene, Marcelo. ¡Atención, eh! ¡Ven que 18 la vali, eh! Maricza pelea su lugar para el 2018. Te lo pido, por favor. ¡Por favor! Me gustó mucho, Maricza, no pegaste pie con bola, bomba. No sé si los golpes de ayer quedaste media tonta, pero la verdad que no pegaste una. Te salvaron tus compañeros, chicos. ¡Buenas noches! ¡Cinco! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿La amo? Sí, claro, claro. ¿En Golando cómo es? ¿Cómo lo amo? Sí, claro, claro. Nosotros con los bailarines de Yugar hablamos mucho así. ¿Cómo Maricza? ¿Sí? ¿En los camarines de video? No, en los ensayos, cuando ensayamos y hay algo... Sí, estudié en el Colón, claro. Cuando hacemos algo de clásico o algo así la invocamos, a Maricza la amamos. Y se re nota que estudió clásico, se re nota, sí. ¿Tiene oído? Sí, sí, Maricza, se le nota que es bailarina. Claramente la formación, eso se ve en un segundo. Y se ve que es una formación clásica porque tiene como su solemnidad. Porque muchos se ríen que tanto dice la formación clásica, el Colón, el Colón mata que la tiene la formación, obvio. Obvio. Tengo la previa con Gladys, bueno, Gladys, ¿cómo la viste a Gladys bailando puntualmente la salsa? Bien, empezó... Doña, te mira, te está mirando como diciendo, ojo con lo que decís de mí. Es brava Gladys, ¿eh? ¿Es brava que es? Madre, te llevé nueve meses en mi panza y te pido por doce veces me meto, amorcito. Creo que todos los padres, las madres, me van a entender, es mi único hijo, es el amor de mi vida. Tienen una relación que es evidentemente compleja pero fuerte. Me encanta, Gladys, otra persona que tiene que estar en el certamen. Lo terminamos el año que viene, en febrero el certamen. Lo que viene, chicos, hablamos de la lista 2018 ya, ¿o no? Divertida, Gladys, teníamos ganas de verla, vino con toda la energía. Me encanta, le pone onda, le pone onda. Un poquito decía que la estaban gastando entre todos. Sí, es verdad. ¿Sí? Sí, le estaban haciendo bullying. A Gladys le hacían bullying. Esta va a sentencia, no queda uno vivo acá. Está mucho más tranquila ahora. Ponele. Y por culpa de esta cachaca, termina una historia hermosa y bella. En la terraza de Virta Legrano y Mar del Plata. Está en el recortillo del teatro de la revista Los Antiojos porque te encandilaba el sol. Pizarro, ¿viste?